Hola, mi nombre es Miguel Fernández, soy profesor ayudante-doctor en el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología. Estoy adscrito a la Escuela de Edificación, donde aparto la asignatura de inglés. Bueno, me gustaría contar un poco mi experiencia durante el periodo de teleenseñanza del semestre anterior. He decidido grabar un vídeo porque me gustaría, sobre todo aparte de contar mi experiencia, mostrar en Moodle cómo se llevó a cabo la asignatura y también incluir testimonios de alumnos que me han entregado. Uno de los retos con los que nos vimos al principio fue ver cómo convertir una asignatura que había sido presencial en online. El mayor reto fue hacer que la transición fuese lo más suave posible y que tanto los objetivos como los contenidos no se viesen afectados. Finalmente, creo que lo conseguimos. Todo a través de Moodle, Blackboard Collaborate, que fueron las herramientas que se utilizaron. Bueno, pues en cuanto a las clases, los alumnos siguieron asistiendo a clases de manera virtual. Eso sí, a través de Blackboard Collaborate cada semana tenían un enlace del cual podían acceder a la sesión. Y bueno, en las sesiones continuamos haciendo mucho trabajo en grupo. En mis clases generalmente los alumnos participan mucho en grupos pequeños, interactúan, puesto que al ser una asignatura de idiomas es necesario ese trabajo en equipo. En mis clases virtuales seguíamos haciendo lo mismo. Muchos de los trabajos estaban diseñados para que los alumnos tuviesen que trabajar en grupo. Aquí, por ejemplo, vemos en la semana del 13 y 14 de abril una serie de tareas grupales. Por ejemplo, tengo aquí el ejemplo del grupo 1, en el que los alumnos tenían que analizar un correo electrónico profesional y comentarlo y tal. Y luego, cuando volvíamos al grupo grande, compartían las conclusiones y demás. En cuanto a la tutorización, realmente tampoco llegó a haber un gran cambio. Seguíamos pendientes del correo electrónico, como generalmente hacíamos. Y las tutorías seguían existiendo, pero de manera virtual. Si un alumno necesitaba ayuda, pues contactaba con nosotros a través de BlackRock Collaborate. Y teníamos una serie de horas asignadas a la semana y continuaron de la misma manera. La evaluación, ahí sí que nos tuvimos que un poco replantear de qué manera se podía hacer. Y al final, pues lo hicimos todo también a través de Moodle, a través de los cuestionarios. En esta semana, por ejemplo, vemos que tenemos un examen de listening. Y eso sí, nosotros, pues a la hora del examen, los alumnos tenían un tiempo limitado. Y sí que les pedíamos que se conectaran a la cámara. Un poco pues para el tema de la videovigilancia y demás. Aparte, cada semana diseñamos una serie de tareas semanales en las que los alumnos tenían que hacer unos ejercicios. Por ejemplo, aquí en esta semana, voy a elegir la semana del 4 de mayo. Tenían una serie de ejercicios, por ejemplo este, en los que los alumnos, pues, se enfrentaban a una serie de input, tanto oral como escrito, y tenían que contestar una serie de preguntas. Generalmente, pues, elección múltiple o verdadero o falso, a lo mejor de arrastrar también, pues, tenían, sobre todo, estos ejercicios estaban diseñados para practicar la parte de vocabulario técnico. Por ejemplo, aquí hay también ejercicios de listening, en los que... Pues, tenían que oír un audio y luego responder una serie de preguntas en base a ese audio, ¿no? Bueno, fue... No fue fácil. Fue mucho trabajo al principio, sobre todo el diseñar todo este tipo de materiales y demás. Pero, bueno, al final, pues, funcionó bastante bien. De hecho, los alumnos nos dieron un feedback bastante positivo. Uno de los retos con los que nos enfrentamos, sobre todo en las clases online, es el hecho de la cámara. Al principio, los alumnos eran un poco reaccios de poner la cámara, participar, pero a la segunda, tercera sesión ya se acostumbraron. El hecho de también trabajar en grupos pequeños también creo que ayudó bastante. Y, bueno, pues, la experiencia ha sido bastante positiva. De hecho, continuamos todavía dando clases online a través de Blackboard Collaborate y Zoom. Y parece que la cosa está funcionando bastante bien. Y ahora, pues, me gustaría mostrar un par de testimonios de alumnos que han querido contar su experiencia. Y, bueno, pues, espero que sea de alguna ayuda. Muchas gracias. Soy Pablo Cayen. El semestre pasado estuve matriculado en la asignatura de inglés en la Universidad Politécnica de Madrid. En el momento en que empezaron las clases online, no puedo decir nada malo de ellas. Las clases fueron también muy dinámicas, muy divertidas, con un montón de actividades que se ideaba Miguel. Y que, bueno, a través de la herramienta que él utilizaba, que era una especie de videoconferencia, en la que él figuraba, lógicamente, como profesor y en la que aparecía con imagen y con su sonido, nosotros teníamos acceso al sonido y al chat y también podíamos utilizar la imagen si la creíamos necesaria. Y estábamos, pues, todos los alumnos reunidos con él. Le veíamos a él, le escuchábamos, le oíamos hablar inglés. Entonces, para el listening y para todo lo que es el speaking, pues, muy interesante. Y él proponía, pues, una especie de actividades muy lúdicas, muy tipo juegos. Nos agrupaba en pequeños grupos. Trabajábamos los grupos el tiempo que le estimaba oportuno. Una vez que pasaba este tiempo, reanudábamos la actividad a todas las clases juntos. Se corregía. Se veían los errores, los fallos más típicos que cometíamos. Tomábamos buena nota de ellos y disfrutábamos de los aciertos. En cuanto al seguimiento de los alumnos, tengo que decir que es muy profesional y muy bien. Porque las pruebas que nos faltaban, nada más que hicimos presencial la prueba del reading, el resto fueron todos online. Pero, por ejemplo, la prueba de speaking, pues, era un went to one con el profesor. Pues, bien, porque no puede ser de otra manera. La única diferencia es que no era presencial, pero lo tenías a través de una videoconferencia. Por lo tanto, prácticamente lo mismo. En cuanto al listening y al writing, son exámenes que se pueden hacer perfectamente online, que de hecho se hacen en la mayoría de los sitios online y, por lo tanto, no hubo ninguna queja. En cuanto a los tiempos que se daba para los exámenes, era un poco la manera de controlar la eficacia del examen, muy limitado, como es lógico, para evitar todo tipo de trampas o lo que sea. Entonces, que no te dé tiempo más que hacer tú mismo. Con lo cual, los resultados suelen ser un poco más decepcionantes que en otras condiciones. Pero, bueno, de Miguel tengo que decir que ha sido el mejor profesor de inglés que he tenido nunca. Que gracias a él he conseguido el nivel más avanzado y más alto que he tenido jamás en mi vida. Que no es una maravilla, pero es que no doy para más. Y, pues, Miguel ha sacado lo mejor de mí en el tema del inglés. Lo cual solamente puedo estar agradecido eternamente. Y desde aquí, pues, aprovecho para mandarte un abrazo y darte las gracias por todo lo que has hecho. Y esto es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Hola. Mi nombre es Cristina Quintana y me gustaría contar brevemente lo positivo que fue mi experiencia en la asignatura de inglés durante la suspensión de la presencialidad del semestre. Y la primera de las cosas que me gustaría destacar es que la carga que nosotros tuvimos de trabajo, al contrario que en otras asignaturas, no fue ni mayor ni menor que la que habíamos tenido hasta entonces. De hecho, las clases también siguieron siendo prácticamente las mismas. Y eso que me parece algo complicado de conseguir porque habían sido unas clases muy dinámicas. Nosotros nos pasábamos prácticamente la mayor parte del tiempo hablando en inglés. O por lo menos Miguel intentaba que lo hiciéramos. Nos dividíamos en grupos normalmente y debatíamos el ejercicio que tocara. Y al ser grupos más reducidos, yo por lo menos conseguía vencer un poco mi timidez. Pero cuando nos tuvimos que marchar a casa, sinceramente creí que eso no se iba a poder mantener. Pero he de decir que se consiguió. Miguel lo consiguió. Cada tarde nos conectábamos a la plataforma de Collaborate y bueno, Miguel nos compartía la teoría que tocara o el ejercicio que tocara. Y luego nos seguíamos subdividiendo en grupos y seguíamos comentando los ejercicios. Y yo he de decir que a mí incluso me costaba menos participar y hablar en inglés estando desde casa con mi ordenador que cuando estábamos en clase. Y eso, la verdad que a mí me vino muy bien. Yo he de decir que se fue para bajar a casa con mi ordenador y la impropería de sky変ación. Y yo he de decir que no髄S, la verdad que no te estabas sacada.